Es el mismo que dijo que entraba por Marquetía y ahí lo estamos esperando Aquí estamos, llegamos a seguir haciendo nuestras funciones A seguir logrando el cese de disrupación, aquí estamos Venezuela, aquí estamos Los funcionarios, me dieron bienvenido al presidente Gracias a Caneiro le tiene un comité de recepción con José Alejandro ahí La ley de expresión, la discusión Es el mismo que dijo que entraba por Marquetía y ahí lo estamos esperando Estamos más fuertes que nunca, seguimos en la calle, seguimos movilizados Y ahí lo estamos esperando Y ahí lo estamos esperando Y ahí lo estamos esperando Y atención señores de las Fuerzas Armadas Es evidente que luego de las amenazas, alguien no cumplió Y ahí lo estamos esperando Y ahí lo estamos esperando Y ahí lo estamos esperando Y ahí lo estamos esperando